hola gente como están bienvenidos a mi canal hoy vamos a seguir con la serie de herramientas para talabartería que ya habíamos hecho estas dos herramientas que es una lesna y un marcador y en este caso quiero hacer un peine para marcar las puntadas como ven ya lo dibujé en una planchuela marque esta parte negra las tengo que sacar y acá en los dientes los marque cada 5 milímetros y las partes donde tengo que cortar son estas las líneas largas y estas cortitas van a ser las puntas de los dientes bueno ahora les voy a decir las medidas que tienen el largo que lo hice son 14 centímetros el ancho de esta parte 3 centímetros y el espesor de la planchuela son 4 milímetros y esto nos lleva mango o cabo porque porque esto hay que golpearlo con un martillo arriba para que marque y se rompería todo entonces va así sin cabo y ahora me queda cortar donde están las líneas estos dientes van a quedar a 5 milímetros entre uno y otro lo hice así porque tengo una vaina de un cuchillo que está en esa medida y me gusta cómo quedó así que lo hice de esa medida bueno ahí los cortes con la sierrita quedaron bastante derechos al de este lado y el de este lado los tengo que sacar me quedaría en los cinco del medio y 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 está limpio y seco así quedó el pabonado luego de 23 horas hoy les voy a hacer una comparación con el día anterior para que vean el cambio de color esta pátina que se hace con el vinagre lo protege mucho del óxido porque este es un hierro común digamos que se oxida fácil y bueno seguramente cuando lo pruebe se salga un poco de la pátina en los dientes pero lo que me interesa a mí que quede todo el resto protegido bueno amigos voy a perforar este cuero tengan en cuenta nunca poner debajo un metal o una manera que sea muy dura como ésta por ejemplo para que no se doblen los dientes o se quiebre luego para continuar enganchen el último agujerito con el primer diente y continúan bueno funcionó muy bien los dientes quedaron bien no se doblaron nada y bueno amigos hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado ya tenemos una herramienta más yo creo que con ésta ya podría arrancar a hacer algunos trabajos déjenme en los comentarios si les gustaría que haga algún trabajo igualmente la voy a proteger un poco con aceite bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo como siempre les digo que si les gustó me regalen un like compartan que eso ayuda mucho este canal y suscriban si aún no están que tengan un hermoso día y nos vemos en un próximo vídeo adiós un próximo vídeo adiós y 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